Música Adentro 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 Es en la infancia que ya en este árbitro de sol Tenemos un huella, es el acento que hoy tenemos Música Ella crece los pistoles, aroma y sabor Ella cantamos conmigo, como canto yo César Diameño, que maldito parece calor Que no hay alma de los precios y de los que voy Música En ella sirvan los respires, su llanto y dolor En ella sueñan los chavitos, un mundo mejor Música 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 Gracias.